Mi querida Isabel, he estado pensando en el tiempo que pasamos juntos. Mi querido Tom, cuando te vi por primera vez sentí que ya te conocía y me resultó imposible no imaginar mi vida a tu lado. Recibir tu amor me ayudará a volver a sentir. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? No puede ser una coincidencia que haya aparecido. Es un bebé precioso, pero no podemos quedárnoslo. Nos necesita. No estamos haciendo nada malo. Sé que vas a ser un padre maravilloso. Para mi papá, te querré siempre y siempre y siempre y siempre. ¿Cómo te llamas? Lucy. Lucy. Un placer conocerla. Adiós. Adiós. Mi hermana sufrió una horrible tragedia. Su familia se perdió en el mar. Su esposo y su pequeña, que ahora tendría la edad de su hija. Tendremos que contárselo a la gente. Es su madre. Yo soy su madre. Alguien sabe que mi hija está viva. Estarás a salvo. Te protegeré y lo prometo. ¿Has visto lo que le hemos hecho? Es demasiado tarde. Un día, todo esto pareciera un sueño. Te querré siempre y siempre y siempre y siempre.